El primero a las 9 horas en la Plaza Rodríguez Barrio de San Carlos y a la hora 10 comenzamos aquí en la trenza del PCNT, en la histórica allí en la instalación de Florida y Joaquín de Viana. Lo primero que vamos a apuntar es a tratar de reivindicar el trabajo, más que nada, que hoy está muy escaso en el departamento principalmente y estamos de cara a un congreso de nuestro ZUNCA y además también de los consejos de salario. Entonces para nosotros es muy importante este primero de mayo y esperamos que los compañeros estén a tono con el día y que nos puedan acompañar. Tenemos un compañero que viene de la juventud del PCNT a nivel nacional y por el departamento Pedro Arizmenti, secretario general del ZUNCA. ¿Cuántos trabajadores estiman hoy en el rubro de la construcción que están actualmente en seguro de desempleo, de acuerdo a las cifras que ustedes están manejando? Sí, gran cantidad de Maldonado, gran cantidad, 6-7 mil trabajadores en el seguro de paro igual tenemos todavía en el departamento alrededor de 3 mil trabajadores trabajando, ¿verdad? En comparación con el año anterior, ¿cómo se está viviendo? ¿Cuál es la situación? Y nosotros teníamos previsto que esto iba a suceder, esto es cíclico, nos tocaba y llegó, lo habíamos venido hablando hace mucho tiempo, pero bueno, no hay predicciones para esto y claro, hay una diferencia importante con el año pasado, ¿no? Y las expectativas no son muy claras todavía, solo vamos a tener esa noticia, después del día miércoles 4, que vamos a tener una instancia con el intendente de Maldonado, bueno, veremos de aquella propuesta tan famosa que hizo, que volvía él y volvía el trabajo, a ver de qué tenemos de eso. Nosotros esperamos que se se insere y que diga cuántos metros cuadrados realmente pueden haber aprobado y cuándo se va a arrancar, porque las perspectivas fueron varias. Ustedes saben que estuvieron, lo del CONRA fue una bomba que parecía que era impresionante y sin embargo al poco rato se estaba sabiendo que lo que se dice en la jerga era un poco de humo que había y hasta el día de hoy no sabemos.